Buenos días y gracias a los medios de comunicación por asistir. Hoy estamos aquí para presentar los actos que ANOZ ha programado para conmemorar el Día Internacional del Cáncer de Mama, el próximo miércoles 19 de octubre. Se trata del cáncer más frecuente en las mujeres, siendo diagnosticado más de 26.000 casos nuevos cada año solo en España. Es importante la información, el apoyo y el acompañamiento, pero es de vital importancia la concienciación ciudadana que puede favorecer la investigación y mejorar en el diagnóstico y tratamiento independientemente del tipo de cáncer. Cada año hacemos hincapié en que el cáncer de mama no solo afecta a mujeres. En los hombres, aunque apenas representa un 1% cada año, aumenta su incidencia. Y es importante que vosotros también os cuidéis frente a este tipo de tumor. ANOZ se suma a esta lucha con el objetivo de concienciar. Tenemos previstos varios actos que darán inicio el 19 de octubre a las 10 de la mañana con la colocación de un gran lazo rosa en la fachada del Ayuntamiento, seguido por la lectura de un manifiesto. Tras esto, nos desplazaremos a las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde hemos preparado una visita al Museo Arqueológico de Novelda, junto con un taller de mosaicos. Los actos continuarán el domingo 23 de octubre con una marcha a pie solidaria desde la Plaza Vieja. La concentración está prevista a las 10 de la mañana y se saldrá hacia el Parque del Oeste. Una vez en el parque, se dará lectura y testimonios de las mujeres afectadas y luchadoras, y se disfrutará de un almuerzo popular, amenizado con música y alumnos de la Escuela de Baile Rosana. Desde aquí queremos dar las gracias a los hornos y panaderías de Novelda que nos han ayudado en estos actos. Ascal, Concha, Goya, María Auxiliadora, Polo y Victoria. También a la Concejalía de Sanidad, con su predisposición a trabajar de forma conjunta y al Museo Arqueológico de Novelda. Y, como no, a la Escuela de Baile de Rosana, que se encargará de dar ritmo y evento del domingo. Con todo esto, esperamos llegar a más gente e invitamos a toda la población de Novelda y alrededores a acompañarnos en este día tan importante para nosotros. No pierdas la oportunidad de disfrutar con nuestros actos que, recordamos, darán inicio el miércoles 19 a las 10 de la mañana en la Plaza Vieja. Muchas gracias.